De este gráfico nos piden determinar la medida del ángulo alfa. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Para ello vamos a hacer el siguiente trazo. Desde el punto D vamos a trazar una perpendicular al lado opuesto a C. Entonces realicemos dicho trazo. Puedes observar que ya se ha realizado el trazo. Ahora este punto de aquí le vamos a llamar punto E. Ahora observa lo siguiente. Puedes observar que este segmento AD viene a ser la bisectriz de este ángulo EAB. Entonces por el teorema de la bisectriz de un ángulo podemos decir lo siguiente. Si este segmento DB mide 1, entonces este segmento ED también medirá 1. Entonces colocamos aquí su medida, 1. Ahora observa este triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo DES. Vamos a sombrear este triángulo rectángulo. Tenemos como datos la longitud de su hipotenusa DC y la longitud de uno de sus catetos ED. Entonces si tú aplicas el teorema de Pitágoras, puedes obtener la longitud del otro cateto. En este caso la longitud del segmento S. Dicha longitud es igual a la raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a extraer ese triángulo aquí al costado. Más o menos será el triángulo que vamos a graficar aquí. Triángulo rectángulo recto en E. Y aquí copiamos el punto C y aquí el punto D. Colocamos ahora sus medidas. CD mide 2. S mide raíz cuadrada de 3. Y ED mide 1. Debes recordar que este triángulo es un triángulo rectángulo notable. Y podemos decir lo siguiente. Que este ángulo de aquí, es decir el ángulo que se opone a este segmento 1, mide 30 grados. Y este otro ángulo de aquí medirá 60 grados. Entonces, coloquemos aquí las medidas angulares. Este ángulo de aquí, como ya hemos recordado, mide 30 grados. Y este otro ángulo de aquí medirá 60 grados. Ahora, observemos el triángulo rectángulo ABC. Dado que este ángulo de aquí mide 30 grados. Entonces, este ángulo de aquí medirá 60 grados. Y de aquí podemos decir lo siguiente. Que 2 alfa es igual a 60 grados. Y por lo tanto, el valor del ángulo alfa es igual a 30 grados. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.